A propósito de Nueva York, al artista Bullying 47. Tenemos imágenes, fue tiroteada la guapeta de Bullying 47 en Nueva York. Vemos en pantalla, vemos en pantalla, hasta el momento no se... ¿Quién grabó eso? Ese video, sí, ese video del momento, el juego del disparo, a través de las redes sociales está circulando este video. No se conocen hasta el momento los detalles sobre este atentado al intérprete de la canción Bajo Mundo, 17 pollos, se popularizó Bullying 47, que fue tiroteado. La delincuencia en Nueva York, como tú comentabas, Ari, está fuera de control, sin duda alguna. Nueva York es lo que está pasando con la delincuencia. Así es. Vemos ahí en pantalla estas imágenes exclusivas, ¿verdad? De los impactos de bala, que fue... No, güeritos, ¿verdad? Bueno, hasta el momento exactamente se desconoce si hubo una persona herida, qué ha pasado con Bullying 47, luego de salir de una actividad en una discoteca en Nueva York, fue tiroteada su vehículo. También tenemos otra información del momento, informaciones del momento, Jari, como siempre, actualizadas. Tenemos un segundo video de una denuncia que hizo este delivery, que fue detenido por unos agentes de la Policía Nacional. Yo creo que ustedes observen y escuchen este delivery y su denuncia. Porque mínimo el delivery mató a una persona, mínimo. Porque una persona que anda trabajando, el infeliz en este país es un perro. Porque una persona que anda trabajando, que no anda haciendo nada malo. Ahora, si él mató a alguien, o anda armado... Así es. Ahí, ¿verdad? Se justifica. Entonces también quitarle el teléfono, él tiene derecho a grabar. Yo no sé en qué ley, en qué ley se le ocurre a esos agentes de la Policía quitarle el teléfono a ese delivery. Bueno. Vamos a ver el tercer tema. Unos delincuentes también quisieron asaltar a un agente de la Policía, pero estaba de civil. Miren, se toparon con esta sorpresa. El policía estaba de civil y miren cómo el policía le respondió a estos delincuentes que lo querían asaltar. Le fue atrás, le cayó atrás. Le cayó, bueno, él tiene mala puntería. Ay, 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 ay. Este policía, ¿verdad? No tuvo mala puntería, pero él le cayó atrás. Le cayó atrás. Norte, este agente de la Policía que fue asaltado, o bueno, que iba a ser asaltado por estos antisociales. Yo tengo la pregunta del día, Harry. Las declaraciones de la Condesa. La Condesa emitió un tuit este fin de semana. No, es muy fuerte. Pregunta del día. ¿Ingrese en estos momentos a través de nuestra cuenta de Instagram de Extremo 15? No, no, no. ¿Cómo viene esto en este? Ella es muy fuerte, muy descarada. Muy. Muy descarada. Nuestra cuenta, Santi Contreras. No, no, no. Comenta en estos momentos. Y que tenga movimiento y todo el mundo lo sabe. La mujer es meta, la mujer es meta, ¿verdad? Ok. Fue prudente. Y ahora, como está cobrando este gobierno, también dice, es que hay que tener, mire, ella es fuerte. Fue prudente el tuit de la Condesa diciendo que prefiere un PRM con sus errores que a un PLD y sus ladrones. Oh. ¿Qué opina usted a través de nuestra cuenta de Extremo 15? Todo el mundo lo sabe, con sus movimientos y todo eso, Charmin, ella y un grupo. Pero puede ser que la... Y ahora están cobrando en este gobierno también. Puede ser que la traicionaron. Ah, ok. Es posible. Pero en la forma ya no le conviene, no le luce. Vamos a ver el top 5 rápidamente. El top número 1. Es muy difícil. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, revela que los contratos de las vacunas, las farmacéuticas hicieron la aclaración de las vacunas eran un experimento y no se hacían responsables de las consecuencias de las vacunas. Así lo indica esta mañana en matinal de una declaración, y vamos a escucharlo, de su propia voz. Yo dije, pero esto no es un contrato. Es un contrato de adhesión con una serie de cláusulas. Incluso todas las farmacéuticas en el mundo, a todos los países del mundo le dijeron, esto es un experimento. Nosotros no somos responsables de cualquier consecuencia que tenga esta vacuna. Y usted decía, bueno, pues, una de dos, ¿nos quedamos sin vacunar o aceptamos eso? Por eso mucha gente no se quería vacunar, Harry. Cuando yo vi el contrato. Con temor de mucha gente, el riesgo de la vacuna, exactamente. Yo tengo que no se vacunaron. Tengo familiares que no se querían vacunar por ese mismo temor. Y se les obligó a la gente a vacunarse. Ahora es un experimento. Vamos a ver el segundo tema en tendencia, Gloria Reyes. ¿Está dispuesta a ir al Congreso para explicar el fraude del programa Súperate? Dice que en este gobierno, que no somos iguales, que en este gobierno sacan a la luz lo que otros ocultaban. Tercer tema en tendencia. Vamos a ver en pantalla. Registran al regidor del PRM. Esto estaba implicado en una violación exactamente de una menor de 14 años. Este es regidor del PRM, Tony Durán. Cuarto tema en tendencia. Parece que... Ahí, bien, Rosé. Rosé activo. Lenín también. La bomba. Siempre interesante. Vemos ahí en pantalla. El cuarto tema. El exdirector de la lotería. Tenía 150 bolos. En su casa. En su casa, según el expediente. Era muy fuerte. Era muy fuerte. Dios mío, cuánta cosa. Bueno. 150. Tenía ahí a cuarta el exdirector de la lotería. Quinto tema en tendencia. En Asua. Mira esta noticia. En Asua, dos hombres se enfrentaron a pedradas y machetazos. Ay, qué fuerte. Por un pedo. Una flatulencia. Miren en pantalla, señores. Las cosas que uno... Las cosas que uno tiene que ver es, Jaria, hay dos víctimas. Van a ser sometidas a la... Se van a poner a disposición de la justicia. Estos hombres que se enfrentaron a pedradas y a machetazos. Vamos a leer algunos comentarios rápidamente de nuestra pregunta del día. Cuando opina la gente de esta pregunta que está muy caliente. A ver qué opina la gente, Jaria. A ver si tú me ayudas con las respuestas. Fue prudente el tuit de la condesa diciendo que prefiere un PRM con sus errores que un PLD y sus ladrones. Vamos a leer algunos de sus comentarios. Vemos ahí en pantalla. Dice La Bella, dice que, bueno, está caliente el tema, así mismo es. Dice Berroa 79.3. Hay libertad de expresión en este país. Dice Marlin Grullón, que muy bien. Dice Endimar, uno positivo, real. Muchas personas, Jaria, a favor. Dice John Hidalgo, claro que no. No estuvo de más su comentario. Debió reservárselo y no compartirlo. En mi opinión, aparte de todo, no tiene lógica. Vamos a seguir leyendo sus comentarios. De las personas que están comentando, muchos comentarios a través de nuestra cuenta. Dice Scarlett Guillard, dice que no, no fue correcto. Porque sonó como algo personal contra el PLD y ella. Muchos, muchos, muchos que se llevó también del PLD. Tenemos otro comentario también. Rápidamente, Nelson Tabbede dice, ella, vamos a ver, ella no sabía de esa corrupción y el desfalco que fueron descubiertos en este gobierno. Bueno, muchos comentarios, muchos comentarios. Bueno, dice uno, pregúntenle a Johnny Vásquez a ver qué opina. Miguelito, dice que le preguntemos a Johnny Vásquez. Recuerden, Santi Contreras, arroba de extremo 15, siempre informaciones importantes. Aprende a coger las señas. Cuando Lorenzo se sienta ahí que ya terminaste. Qué bueno, gracias, Santi, por estar con nosotros.